El viento, la lluvia y la oscuridad fueron protagonistas de un nuevo accidente que involucró al biotren. Eran cerca de las 19 horas del miércoles, momento en que el temporal afectaba de lleno a Concepción, cuando María Villa Rebolledo, de 69 años, quien regresaba de su trabajo, fue impactada por la máquina que se desplazaba por Pedro del Río Sañartú, causándole la muerte de forma instantánea. Porque ella venía con una amiga del hogar de Cristo, y mi tía se adelantó a ella, y ella cruzó primero, y obviamente que el tren venía de allá porque ella no iba a pasar, pero cruzó para acá y entonces el mismo viento y el agua y en la oscuridad el cambio de hora, y digo que a lo mejor ella no, y ya como era vigente y caminaba un poco despacio, yo creo que, pero realmente aquí hace falta algo más que esto, porque ya no es primera vez que pasa lo mismo. Un accidente que provocó la conmoción de los vecinos, quienes no podían creer lo sucedido, no es la primera vez que en este cruce una persona fallece a causa del paso de trenes, quienes viven en las cercanías denuncian que no toca a tiempo su bocina. Y vine para acá a mirar, y de ahí pidieron algo con que tapala a la señora, y fui corriendo a mi casa, y traje dos casacas, una de cuerina y una cuadrilla azul. Acá pasamos rápido el tren, ¿no tocan la bocina? No, tocan la bocina, pero cuando ya vienen encima, ya sé. Carabineros llegó hasta el cruce del accidente a la espera que llegara al servicio médico legal. La hipótesis que se manejó es que la mujer, quien ya era mayor de edad, no se percató del paso del biotren. Lamentablemente efectúa el cruce de la línea férrea, y lamentablemente no se percata de la presencia del biotren. El impacto no te podría decir que fue frontal, debido a que hubo una proyección azul lateral, entonces probablemente hubo sido un roce o bien un impacto con uno de los tercios que hubo trasladado o transportado a la peatón por alguno de los dos costados. Fue una de las cuatro víctimas que se registraron durante las primeras horas del temporal que afectó a la región del Bío Bío.